Era más importante ganar hoy, venimos a sumar tres puntos, no ha podido ser, así que bueno vamos a analizar lo que podemos mejorar, un punto siempre es bueno, hay que hacerlo bueno en casa y queda cuatro partidos en la Champions, vamos a dar todo para sumar lo máximo posible y clasificarnos a la siguiente ronda que es el objetivo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Despejado por Bavro. Fuera. No vuelve a insistir José Ángel Carmona va a poner el centro. La pone muy bien para Rakitic. ¡Dentro! ¡Fuera! 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 Fuera! Y cola deja de cara. Qué inteligente para la Mela. Este con Enesiri dentro del área. Enesiri. Le salió el portero. Se le hizo grande. Cuidado con Bavro. Le pega el balón abajo. Dimitrovic. Qué buen pase de Ico para Carmona. Puede pegar a puerta. La pone para Enesiri. Y no llega ni a esa zona ni a la de la Mela. Deleini que pega. ¡Correr! El córner para el Estelle. Arriba el remate de cabeza de José Ángel Carmona que está en todas. No se van a dar a mi línea de fondo. Línea de fondo. Madre mía qué jugada. Dimitrovic. Pues se acabó el encuentro. Termina el partido en el parking. Y si牙 eres un gato, Silenves. Nires. Permas. Gil. Mamá. Miros. Según la batalla. Y afuera, S dispose de las misieras. ¡Gracias! Así que bueno, vamos a empezar lo que podemos mejorar, un punto siempre en el vuelo. Y al haber generado bastantes ocasiones un equipo que consigue muy poquito, no hemos acercado a la pantalla contraria y cuando más fiestas vamos a decir que quieran. ¡Gracias! Las valoraciones también del técnico de Julio Lopetegui. Buenas noches. Buenas noches. Tomás Dilenik ha sido titular. Tomás, buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. First one, new in the line-up. ¿Cuáles son las emociones sobre el matchup? Estamos preparados para una jugada difícil. Sabemos que no hay tantas equipes han ganado aquí en Copenhague. Sé como jugadores de Copenhague, que he pasado muchos años en este club, 22 años desde que he sido muy, muy joven. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!